Comenzamos entonces con esta tercera parte de Power, que ahora sí nos vamos a dedicar bien exclusivamente a Power. Vamos a ir entonces a la carpeta donde teníamos guardado el trabajo que estamos haciendo actualmente. También por supuesto el trabajo guardado que habíamos hecho. Doble clic. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los movimientos, es decir, con los movimientos de las imágenes o de los conectores que nosotros vayamos colocando acá en el Power. Recordemos que un Power son diapositivas que nos simplifican la explicación de algo. No podemos usarlo para otra cosa. A veces es muy tajante lo estoy diciendo. Pero por ejemplo, si automatizamos todo, como después ya vamos a ver, corremos el riesgo de que se transforme en un video. Y un video para eso nosotros vamos a utilizar el Movie Maker. Esto es otra cosa. Esto es una ayuda a la hora de exponer o presentar algo. Los movimientos sirven como una manera de entrada de los cuadros de texto o las imágenes que nos van a facilitar esa explicación. Más allá de los movimientos que hagan, que son todos muy lindos, pero en realidad si un Power tiene mucho movimiento, mucho colorido, pero el contenido no significa mucho, el Power no tiene mucha razón de ser. Bien. Habíamos terminado acá, entonces vamos a ir a incorporar imágenes. Vamos a ir a insertar. Vamos a ir a imagen. Vamos a ir a la carpeta donde yo tengo casualmente guardadas mis imágenes para que yo las pueda buscar con facilidad. Clic, insertar. Imagínense que esta imagen está reducida al 50% de la original. Si yo hubiese dejado la imagen original, hubiese sido mucho más grande, mucho más difícil trabajarla. Yo desde acá lo que hago es reducirla. La puedo colocar en cualquier lugar, pero por ejemplo el Power trabaja también con líneas guías, es decir, si uno quiere colocarla de manera totalmente simétrica con respecto a algo, esas líneas que aparecen es como una manera de... son líneas guías casualmente para darle otra presentación, para colocarlas de otra manera. Cuando queda la imagen seleccionada, obviamente que acá me aparece toda una serie de herramientas para trabajar. Dentro de esas están las opciones. Cada vez que voy pasando el cursor, me va mostrando. Entonces, debajo cuál es la que... más bonita que de mí. Vamos a elegir esta. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, ahora viene el tema de los movimientos. Si voy a transiciones, en transiciones lo que voy a hacer es el movimiento de la diapositiva. ¿Diapositiva por cómo quiero que yo entre esa diapositiva? La puedo hacer a cada diapositiva con una entrada diferente o si no, la puedo hacer... como me indica aquí, la pestañita aplicar a todo. Es decir, selecciono un movimiento, aplicar a todo y cada diapositiva va a entrar con ese movimiento. Si yo selecciono ahí, hago un clic, me va a aparecer como un ejemplo de cómo quedaría. Aquí también tengo, por supuesto, el despliegue de otras opciones. Vamos a imaginar que usamos esta barra aleatoria. Una vez que yo elijo, elijo la transición, aquí puedo colocar la duración de ese efecto. Lo conozco acá. Imaginémonos que yo quiero 5 segundos. Voy acá a probarla, a presentación con diapositivas. Y ahí está. Escape de por medio, ahí en el teclado. Y ahí me queda perfectamente bien, veo cómo esa barra aleatoria en 5 segundos queda distinto a que sea en un segundo como está. Incluso puedo cambiarlo, obviamente. Bien. Eso lo puedo aplicar a todos. Vamos a suponer que aplicar a todos con un clic ya es suficiente. Cada vez que pase una imagen va a aplicar esa barra aleatoria. Vamos ahora con el movimiento de las animaciones. Las animaciones son la entrada o los tiempos de lo que yo voy a insertar. Imaginémonos que el cartelito de escuela queda fijo, pero yo quiero hacer una entrada al dibujo de la escuela. Selecciono. Voy a buscar. Entonces, cuál es la que creo que está buena. Por ejemplo, por ejemplo, entrada, dividir, barrido, forma, vamos a ejecutar con forma. Y obviamente, obviamente, acá tengo todo el despliegue de cómo yo quiero esa animación. Acá es hacer un clic con la anterior, después de la anterior y la duración. Vamos a suponer que yo quiero que esa animación sea de 3 segundos. ¿Sí? Y que yo quiero hacer después de la anterior. Después de la anterior, entonces, presentación con diapositivas. Ahí vamos. Ahí vamos. Escape nuevamente. Entonces, de esta manera nosotros vamos probando cómo va quedando. Cada animación le va colocando un número. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, vamos a insertar varias animaciones. Vamos al siguiente, entonces. A la siguiente diapositiva. En este caso vamos a insertar la imagen de la... ...la captura de pantalla. Imaginemos, ¿no? Que queremos señalizar dónde queda la escuela. ¿No? Bien. Vamos a ir a insertar nuevamente. Formas. Vamos a insertar una flecha hacia abajo. Vamos a insertar una flecha hacia abajo. En el caso de que esta flecha quede detrás del dibujo, ¿sí? Vamos ahí a formato. Vuelvo de nuevo. Hago clic sobre... Imaginemos, ¿no? Que esta flecha quedó... O que un dibujo queda detrás del otro. Hacemos un clic. Vamos a formato. Y acá tenemos una serie de enviar atrás, enviar adelante. Si yo hago un clic ahí, envío atrás el dibujo. Si no, lo envío adelante. Vamos a acomodar acá. Vamos a usar este cartelito que lo habíamos hecho de manera muy simple. Vamos a utilizar también los distintos formatos que nos permiten. Ahí. Vamos a dar un poco más de esta mano. Para darle un poco más de altura. También, una vez que está seleccionada una imagen o un cuadro de texto, con los cursores uno puede guiar... Puedo guiar el lugar. Bien. Imaginemos, ¿no? Que yo quiero que aparezca primero el cartel, luego la flecha y por último la imagen. Bueno. Entonces. Voy a animaciones. Le coloco la animación de forma. Lo mismo. Ahí. Ahí. Y lo mismo a la imagen. Bien. Pero ahora yo quiero que... Lo que hago es que... Darle tiempos a... A cada una de estas imágenes. ¿No? Entonces. Aquí. Pongo. Pongo. La uno. Al hacer clic, no. Después de la anterior. Después de la anterior. Después de la anterior. Después de la anterior. Veamos cómo queda entonces. Vamos a la primera. Tenemos que seleccionar. Hacemos un clic acá. Clic para pasar a la siguiente imagen. Y de esta manera entonces nos va quedando el pago. Si nosotros a cada una de estas lo único que queremos es hacer el clic. Lo único que tenemos que hacer es volvemos al principio. Buscamos acá presentación con diapositivas. Clic en la diapositiva. Un clic. Dos clics. Tres clics. Esto yo lo hice de manera mecánica entonces. Digamos que. Automatizar. Por ahí. Cuando uno está explicando. O presentando. No es lo más aconsejable. Porque imagínense que. Uno tiene que ir moderando. Exactamente la cantidad de palabras que va a decir. Para que aparezca la otra imagen. Porque repito. Una diapositiva es esto. Un PowerPoint. Es un soporte. Para explicar un tema. Digo como para lo que más se usa. Bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno. Así. Con cada imagen. Le vamos aplicando esto. Vamos a guardar. Ya guardamos. Y aquí termina entonces la tercera parte. Con la última parte. Con la cuarta parte. Vamos a dar por finalizado entonces. La explicación un poco. Las cuestiones básicas. De un PowerPoint. Bueno. Vamos a dar. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Y aquí ya está. Gracias por ver el video.